Hoy 22 horas en PECA con Hugo Biciconte en mi canal. Vamos a hacer un directo como hacemos siempre a las 22 horas, de una hora o y pico, conectado con ustedes. Y vamos a hablar de estar donde quiero estar. Para aquellos que les falta el empujoncito. Quisiera irme a vivir a donde hay mar. Quisiera irme a vivir donde hay sierra, donde hay naturaleza. O sea, vivo en una ciudad donde no quiero estar. Pero no me muevo por mis hijos, por mis nietos. No me muevo porque hace 30 años que vivo acá. Pero estás esperando 15 días o una semana de vacaciones para ir a donde querés estar. En este momento estoy en Santa Clara del Mar, por eso me inspiré para hacer este video. En Santa Clara del Mar, hoy estuve filmando pescadores. Y entre los pescadores que filmé, me puse a charlar con uno. ¿Soy de acá? Sí, hace poco que vivo acá. ¿Siempre viviste acá? No, soy jubilado. Me vine a vivir acá, me gusta esto. Pero en mi caso, dice, es particular porque yo trabajaba en el agua, trabajaba en los barcos. Y siento la necesidad de ver el mar, siempre. Así que me jubilé y me vine a vivir a Santa Clara del Mar. Un ejemplo entre tantos. Bueno, como esa persona, hay muchos que no se animan a veces. Y dicen, no, mis nietos, como si uno va a tener que esperar a los nietos que vengan a verte todos los días. O tus hijos todos los días a tu casa. Eso no te va a suceder. A determinada edad uno tiene que preparar, me parece, su casa. Para estar cómodo y feliz. Y su casa no es la interior solamente, sino la externa. Y a veces podés moverte vendiendo tu propiedad y comprando otra en un lugar que vos te puedas desarrollar de otra manera. Con tu jubilación, con alguna changuita, pero estar donde quieras estar. Así que hoy subo un video inspirador en mi canal de pesca. Y hoy vamos a hacer un vivo en mi canal de pesca también. Para aquellos que necesitan ese empujoncito.